Música Mi nombre es Irma López Rojas, de niña yo colaboraba con mis padres A estilar el aguardiente de caña Conocí a mi esposo, también un productor Tuvimos cinco hijos A los diez años de casados, él fallece Dije, ¿qué hago? Me voy donde mi hermano Él es socio de una cooperativa de cacao y banano orgánico Ahí es donde nace la idea de juntar a mujeres para que se hagan cargo de las máquinas No fue fácil, pero estoy contenta porque lidero esta asociación Esta experiencia no cambió mi vida porque todo, como digo, lo hago por mis hijos Mis hijos ya tienen otra visión Toda mujer tiene un sueño de salir adelante Y las mujeres sí podemos La mujer puede Si ella se pone las ganas y las fuerzas Y tiene esa idea de emprendimiento Que lo haga, que no se quede ahí El progreso de la mujer es el progreso de todos Cumplan sus sueños, sus metas, que las mujeres sí podemos Cumplan sus sueños, sus metas, que la mujer es el progreso de todos Cumplan sus sueños, sus metas, que las mujeres sí podemos